Y como Jesús, ayúdanos a ir purificando nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra iglesia y de nuestra patria. Como tus hijos te decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Con Cristo su Hijo. Madre mía, la vida de la iglesia.